Música ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, muy bien Bueno, oye, gracias por haberos adherido al programa Vías Verdes para el Clima Oye, me gustaría, me encantaría que nos contaras un poquito todos los cambios que habéis hecho en vuestro restaurante para ser más sostenibles Sí, bueno, primero que estamos encantados de adherirnos a Vías Verdes por el Clima Porque estamos en un territorio ya sostenible y con un paisaje que tiene un atractivo turístico increíble Entonces, bueno, nosotros desde hace 20 años que abrimos el primer restaurante que nuestro ADN ya implicaba la sostenibilidad Desde el año 2013 tenemos la Carta Europeo de Turismo Sostenible Y bueno, a medida del 2013 hemos ido incrementando y realizando acciones para mejorar todo lo que es la sostenibilidad Una de las acciones que empezamos fue hace 15 años con los repartos a domicilio Empezamos repartiendo con una bicicleta eléctrica Posteriormente seguimos con las motocicletas eléctricas Y ahora hace dos años que hemos introducido un vehículo eléctrico Nuestro modelo de reparto ya le llamamos Eco Delivery Porque es totalmente sostenible y además minimizamos la huella de carbono También los envases que utilizamos para los repartos a domicilio son todos biodegradables Todos estos envases son biodegradables Las servilletas que utilizamos para el restaurante son recicladas, de papel reciclado La bolsa que utilizamos para los repartos también es de papel reciclado Y además se puede reutilizar Las cartas que tenemos del restaurante para hacer los deliveries Que lo ponemos en las bolsas de los clientes También son de papel reciclado Otra acción que realizamos es las tarjetas de visita Están hechas con semillas de maíz O sea que tú luego la puedes plantar Y es como si fuera una semilla y que te va a salir una planta Otras acciones Mira, por ejemplo, ahora que hablamos de aquí que tenemos la nevera de las bebidas Que en el restaurante ofrecemos lo que son los refrescos con envases retornables Igual que las botellas de agua Además disponemos en los baños de grifos con sensores para un ahorro de agua También en el restaurante podemos comprobar que hemos instalado un sistema de climatización y renovación del aire Que es un sistema pionero Que hay un sensor que detecta el nivel de CO2 del restaurante ¿Y qué hace esto? Coge aire fresco de fuera Lo filtra Y luego aquí es como si respiraras aire del exterior Si el nivel de aire de aquí se cargara mucho, que hay un nivel de CO2 El sensor lo detecta y saca este aire para afuera y vuelve a entrar aire nuevo Tengo entendido que sois pioneros en este nuevo sistema Sí, en este nuevo sistema somos pioneros y además que ya lo tenemos instalado de hace tres o cuatro años Y ahora con el tema de la pandemia, pues bueno, a los clientes lo han agradecido mucho Disponemos de luces LED, además que tenemos luces con sensores para un ahorro energético Los lavavajillas que utilizamos, el jabón también es ecológico Bueno, y muchas otras cosas más que te podría ir contando Es impresionante la cantidad de cosas que se pueden llegar a hacer a un restaurante para hacerlo más sostenible Pues sí, yo creo que al final es poner un poco de tu parte Para que tengamos un territorio, bueno, a nivel de España, sostenible Y a nivel medioambiental, todos tenemos que poner de nuestra parte Qué bien, qué bien, Nuria, que cuidéis tanto el medioambiente